¿Cuáles son las gestiones que he hecho yo a través de CEDIS, de la Secretaría de Indección Social, donde hemos perdido la mayor parte de los proyectos en el pueblo de Arenal, una por falta de gestión y otra porque yo considero que Arenal es uno de los pueblos municipios de lloro, donde nos han tenido abandonados por la ministra que he tenido con esta división. He logrado introducirme a través de varios ministros, diferentes ministros del gobierno. Ya tenemos el material en la Municipalidad de Arenal para darle comienzo a este proyecto tan anhelado. ¿Cuánto es el presupuesto para este proyecto? Nosotros tenemos para cada proyecto, como así lo estipula CEDIS, 18.000 lempiras por cada techo, que involucra 6 láminas de alucín, calibre 28, calibre 28 de 12 pies largos, 16 canaletas. ¿Se ha visto bastante afectado hasta el día de hoy, ya que por la pandemia, pues la mayoría de los proyectos que tenían programados para este año se han detenido? Sí, por la situación que tenemos. Primero por la mayoría de seguridad, y lo otro porque las transferencias del gobierno no se han realizado de la forma normal, porque les digo que nosotros en el municipio Arenal dependemos en un 95% de las transferencias del gobierno central, que son los impuestos que nosotros pagamos a través de la canasta básica femenial, y de las empresas que están conformadas, que están inscritas a la SART. Entonces nosotros dependemos de las transferencias, por lo tanto nos hemos atrasado en dicho proyecto. Y si Dios permite vamos a esperar un poco que calme en un porcentaje óptimo las medidas de seguridad para que así reiniciar los proyectos que teníamos en el municipio, si Dios nos permite. Ha venido a dar a su ayuda, porque han tenido muchos alcances y nunca hemos tenido una vida otra. Y en realidad él es el único que los ha tomado como patronato en cuenta de esta ley. ¿Cuántas personas alrededor cree usted que se van a estar siendo beneficiadas con este proyecto? Somos 45 años. ¿Y todos van a estar siempre apoyados por parte del ingeniero o solo van a ser seleccionados hoy? No, toda la comunidad. Cuando yo hablo de toda la comunidad, porque él me ha dicho que toda la comunidad va a ser beneficiada. Esto les conviene bastante de todas las personas que están aquí, en pocas palabras, toda la comunidad, porque hemos visto que los techos están bastante afectados y más en este tiempo de lluvia. Aquí todos los techos están afectados, porque nunca, nunca hemos tenido una ayuda de ninguna de las favoritas zúnicas que nos está apoyando. Desde la comunidad de Alto Cayo, para TV Arenal, con imágenes de Jason Zúnicas, Fátima Sevilla.